La bandera del grupo Estado Islámico ha dejado de ondear sobre Tabqa, una ciudad siria de gran valor estratégico en la lucha contra los yihadistas. Su lugar lo ocupan ahora las banderas de las unidades de protección popular, en sus versiones masculina y femenina. Estas milicias del llamado Comité Supremo Kurdo del Kurdistán Sirio tienen en el punto de mira a Raqqa, el principal bastión del Daesh en el país. El control de Tabqa es fundamental para lanzar una ofensiva con la que se espera asestar un golpe fatal a los yihadistas. Creo que la ofensiva para liberar Raqqa comenzará a principios de este verano, afirma el comandante Abdel Kader. Lo cierto es que Estados Unidos tiene mucho que ver en los éxitos de las milicias kurdas en Siria. La nueva estrategia del Pentágono para el país pasa por entregarles armamento sofisticado, lo que ha encolerizado a las autoridades turcas, que temen que esas armas terminen en manos del PKK.